nadie se esperaba esto pero el presidente lópez obrador lo confirma hay un plan c señoras y señores y ya salieron a lloriquear adivinen quiénes los mismos de siempre vamos amigos con el intro del vídeo regresamos con este vídeo información bienvenidos amigos a una nueva vez de información más mi nombre es jesús domínguez reportándoles para estadística política antes que nada deseo que tengas un excelente día de igual manera te invito a que le des me gusta el vídeo y lo compartas en tus redes sociales pues amigos confirmado plan c activado en pleno domingo presidente lópez obrador se los friega a todos a los ministros al instituto nacional electoral y es que plan c se vuelve tendencia en las redes sociales amigos y esto debido a que salen las noticias morena lista plan c para controlar al ine de qué trata el famoso plan c ya lo tenía maquilado el presidente lópez obrador para que vean hombre precavido vale por dos y el presidente yo creo que vale por tres y hasta les aseguro que si no funciona su plan c tiene un plan plan d un plan e y un plan hasta la zeta ya sale a llorar lore de mola porque esto es lo que dijo con respecto a la suspensión del plan b el plan b de lópez obrador contra el ine ha quedado totalmente suspendido la suprema corte de justicia de la nación informó que la parte del plan b que seguía viva quedó suspendida usted recordará que la primera parte fue suspendida desde febrero por el ministro alberto pérez dayán hoy lo que quedaba del plan b de reforma electoral obradorista fue suspendido por el ministro javier laines esto significa que de momento la aplicación de todos los artículos del plan b se suspende hasta que el pleno de la corte resuelva si es inconstitucional la segunda parte del plan b es la que contiene cambios a la estructura del ine reduce los salarios de los consejeros elimina fideicomisos destituye al secretario ejecutivo el brazo operador del presidente lorenzo córdoba e incluye nuevas reglas para los partidos políticos esta noche el plan b de lópez obrador para acabar con el ine está total y absolutamente suspendido bueno eso es lo que sale a decir lorenzo córdoba pero de qué trata ahora el plan c pues el comité técnico de evaluación amigos quienes son ahorita vamos a desglosarlo entregó la lista de los aspirantes para ocupar el cargo de consejeros del ine donde se destaca que varios elegibles son afines de morena el comité está integrado para empezar por siete miembros estas personas es gente externa al instituto nacional electoral y a qué concierne todo esto bueno estas personas son externas este comité integrado por siete de los cuales dos vienen o son seleccionados por la comisión nacional de derechos humanos dos son seleccionados por el inay y tres son seleccionados por la junta de coordinación política de la cámara de diputados hacen la publicación de aspirantes a consejeros del ine ya que ahorita el 3 de abril se van lorenzo córdoba y tres consejeros más de entre ellos ciro y se hace la publicación para contratar a estos nuevos aspirantes perdón a estos consejeros que en su momento van a ser 20 aspirantes o bueno son 20 los finalistas aspirantes a consejeros del ine y qué creen pues el plan c está destinado para que no se tome otra vez el instituto nacional electoral a qué vamos con esto aquí pública lore de mola lo siguiente estos son los 20 aspirantes a consejeros y presidenta del ine el consejo técnico de evaluación ha emitido la lista y podemos ver que aquí pues está un número de folio que puede ir hasta el número más lejano que encontramos acá que es el 585 supongo que eso es en alusión al número de aspirantes que cuando se abrió la conste a la convocatoria para aspirante a consejero o más bien para consejero pues muchos se inscribieron y estos son los 20 aspirantes a consejeros del ine donde está el medio del asunto pues el medio del asunto está en que los opositores están muy molestos ya que 6 de estos 20 finalistas que esto lo evalúa el comité técnico de evaluación regresamos a lo que les decía en un inicio integrado por 7 personas externas al instituto nacional electoral en cierto sentido ese comité que evalúa a los aspirantes a consejeros no es puesto por el ine para que haya la libertad de que no va a haber una mano oscura o un conflicto de interés o de que cielo y lorenzo van a meter a alguien que ellos quieran por eso está integrado por gente externa y esta es la molestia de ahora la oposición porque resulta que una de las del comité alza la voz y dice lo siguiente 6 de los 20 finalistas para el ine no son autónimos ni independientes denuncia maite azuela integrante del comité técnico evaluador hay familiares de políticos de morena pueden ver su voto particular en las páginas finales de la convocatoria del ine y si en efecto aquí está todo no todo esto aquí están las personas los siete integrantes de este comité técnico de evaluación pero este comité técnico de evaluación se realiza por medio para la selección pues lo primero es mostrar el currículum hay una exposición de motivos y hay un ensayo que tienen que presentar esto va a conformar el 100% de la evaluación para que las personas aspirantes a consejeros se queden con el puesto con el cargo y como yo les decía aquí están todas las personas están los nombres están de igual manera pues sus currículums su trayectoria de cada uno de los aspirantes y disculpen si se está moviendo muy rápido ya que aparece el nombre de las 20 personas los finalistas agregando de que aquí está la firma de maria esther azuela gómez una de la integrante del comité técnico de evaluación que al final pone esto voto particular ya que ella dice que puede haber un conflicto de intereses por la selección de esos 20 finalistas y aquí pone a estos seis están ligados a políticos familiares de morena basta para escuchar los apellidos alcalde luján berta familiar muy seguramente de maría luís alcalde tenemos alvarez rascón guadalupe tadey zavala guadalupe bautista arreola y ulisca circe y netzay sandoval ballesteros víctor humberto mejía naranjo bueno y esto que conlleva esto tiene preocupados a todos porque el presidente ya sabía que el plan b podían impugnarlo y en su caso ser suspendido y está suspendido indefinidamente indefinidamente perdón el presidente diciendo bueno si pasa esto que podemos hacer pues que los integrantes de los bueno los aspirantes a consejeros del ine tan siquiera salvaguardar de que el ine no se ha tomado y con esto el presidente se da cuenta que los ministros están tomando el poder judicial al menos sabemos cuáles ministros son los que están obviamente vendidos al régimen opositor los comentarios obviamente de los opositores dice la única persona del comité técnico evaluador que hizo su trabajo de manera objetiva patriótica y valiente fue maite azuela nos advierte claramente de seis candidatos morenistas que quieren destruir la imparcialidad del ine mandatada por la constitución no lo podemos permitir se los fregó el presidente está bien tenían tomado el ine tenían tomado el poder judicial lo tienen tomado pero no vamos a permitir que tomen otra vez el instituto nacional electoral que haya gente decente y bueno al fin y al cabo los que van a decidir en quién va a seleccionar a esas 20 aspirantes a esa lista de 20 aspirantes van a salir seis van a salir cuatro perdón no quieren que voten por seis por la posible conflicto de intereses por tener nexos con familiares de políticos de morena pero eso sólo lo dice una de las integrantes del comité técnico de evaluación hay seis personas más que pueden decir bueno yo quiero que sea esta persona y listo recordemos que eso es del comité técnico es persona externa línea pero eso no también indica de que también puedan ser comprados en fin pues amigos esta es la información que les trago por el momento en esto consiste el plan c del presidente lópez orador a resumidas cuentas es de que me suspenden el plan b el poder judicial mata el pájaro dos tiros pájaros de un tiro demostrando que el poder judicial está corroído hace lo que quiere la oposición y de paso pues pongo o salen aspirantes y de hecho el presidente no los pone realmente son aspirantes que van y presentan sus evaluaciones no es culpa de amlo que veinte personas de esos finalistas seis tengan nexos con políticos de morena no es su culpa son aspirantes y ya listos ahora les voy a decir yo cuántos de los ministros que están en la suprema corte cuántos de los que están en el o cuántos de los que están en otros organismos autónomos o de servidores públicos no fueron recomendados por peña nieto calderón o fox o que tiene la primera piedra que no tiene ningún pecado ahí está tan fácil y sencillamente el ministro line spot y sec que echa para atrás el plan b ex procurador fiscal de calderón y de peña nieto que no sean unos hipócritas pues amigos esta es la información que les tengo por el momento como siempre más adelante más vídeos que piensan al respecto pues el presidente lópez obrador se echa la manga a los del ine y dicen no no van a tomar en todo ese line pues ahí está qué piensas al respecto deje su comentario me gusta el vídeo comparte tus redes sociales suscríbete a este canal estadística política activa la campanita para que tienen las notificaciones lo estaremos viendo en un próximo vídeo y recuerden que los números siempre sean exactos y no es un fraude nos vemos hasta la próxima